Nuestro invitado pues será Teoscar Hernández, el chino, devonado para el mundo, aunque él nació por Cotuí y todo por el nombre de devonado, así que ahí no hay cuento con eso, va a ser nuestro invitado hoy, así que vamos a hacer contacto con nuestro hermano Teoscar que nos ha estado esperando ahí hace... ...contacto con él en vivo directo desde Arizona, hermano mío, saludos, saludos, hermano, buenas noches allá, buenas tardes aquí, exactamente, eso le iba a decir, allá son las 6, son las 6 de la tarde aquí, sí, aquí está el solazo, el solazo que pica todavía, sí, sí, está prendido el hombre allá todavía, el otro mayor, se está poniendo caliente aquí, ¿dónde está usted ahora mismo, en qué zona? En Arizona Ok, ok, sí, ¿pero en qué ciudad? Esto se llama Glendale Ah, en Glendale, ok, ok ¿Dónde usted se ha quedado el año pasado, por Peoria? Eh, no, no, yo me quedé ¿En Scottsdale? Cerca, cerca, entre medio de Scottsdale y Peoria Ok, pero ahora, ahora está quedando en otro lugar Sí, 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 un poquito más retirado de Scottsdale Exacto, sí, sí, porque ahí usted, usted está en el mismo complejo de los Medias Blancas, si no me equivoco Sí, ellos, los dojes comparten el, 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 el complejo que se llama, eh, es algo con, con Ranch, o sea, se llama Camelback Ranch, Camelback Ranch Es el, Camelback Ranch Sí, sí, sí Que por cierto, hermano, que es bueno que la gente, la gente tenga una idea Usted, por ejemplo, que estaba entrenando en Florida De repente lo mandan hacia Arizona Tiene que, es todo que cambia, o sea, los hijos, que el, 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 el mundo se altera, es bueno que la gente sepa eso Sí, 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 es un cambio bien drástico Porque cuando estaba en Florida, ahí tenía todo, tenía mi casa Y, y, y no tenía ni que mandar carro, no tenía que buscar casa para rentar Eh, no tenía que rentar carro también cuando llegué, llegué aquí Y, son unas cuantas cositas, sí que se, se, se ponen un poquito más difícil ¿Y usted tiene, todavía tiene la casa allá, el, el, por Tampa? Sí, sí, todavía hay una escuela Ok, perfecto ¿Y los, y los, los niños cómo hacen? ¿Están allá en la escuela, van en verano? ¿Cómo, cómo lo hacen? No, los niños están, están muy chiquitos todavía Ya, ya el año que viene, el mayor es que entra a la escuela Por lo menos, ahí tiene una ventaja Sí, ahí ya me lo puedo tener aquí Tú estás aquí, que yo me tranqué en una habitación y están aquí tocándome la puerta Ay, 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 luego para armarles su lío Sí, sí Qué bien, qué bien Ah, bueno, y después todo eso lo lleva para Los Ángeles o se quedan en Florida No, para Los Ángeles, para Los Ángeles Ellos vienen conmigo, sí Qué bien, perfecto Mi primera pregunta es esa, hermano ¿Por qué Los Ángeles y esa modalidad del contrato? O sea, ¿qué nos puede compartirte Oscar Hernández? De que quizás querían Quizás no, el jugador siempre quiere garantía a largo plazo Pero, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué fue lo que más le hizo aceptar esa oferta? Y si había más ofertas de otro conjunto de Madre Rodoyer, por supuesto Sí, este, primero había más ofertas Había una oferta de Boston Boston fue el único equipo que, aparte de los Dodgers, hicieron una oferta concreta Con años, dinero y todo eso Los demás equipos, ellos primero preguntaban más o menos Sí, nosotros podemos darle dos o tres años Pero, ¿qué cantidad ustedes andaban buscando? Y la mayoría de los equipos no llegaban a la cantidad que nosotros le requerimos Y al final, era entre Boston y los Dodgers Sí ¿Qué hizo Ingrid a la balanza? Una de las condiciones que yo tenía O sea, yo no le estaba poniendo condiciones a los equipos Pero, mía personal era que yo quería irme a un equipo Que sea ganador Un equipo que, año tras año, esté peleando siempre En lo que es los play-offs y todas esas cosas Porque yo he tenido dos años de experiencia Pero solamente de Huaycal Es medio difícil, solamente una serie de tres juegos Y todo eso Entonces, quería irme para una organización Donde yo pueda seguir desarrollándome como pelotero Y donde yo pueda tener la oportunidad de ganar Y irme lejos en unos play-offs Al final, al final, eso pesó más que quizás tener un año más garantizado en Boston O dos años más en Boston Sí, sí Sí, porque al final, Boston solamente llegó a dos años Y prácticamente en dos años ellos ofrecieron lo que los Dodgers me dieron por un año Ahora, no es fácil tampoco irse a lo este, aunque este Oscar estuvo ya en Seattle Que es lo más distante que puede haber Y quizás la tradición de Boston y eso demás Y yo estoy seguro que muchos fanáticos de Boston querían ver ese bate ahí Con ese monstruo verde Y en una división que ya este Oscar conoce Sí, sí, recibí, en realidad recibí mucho cariño de los fanáticos de Boston Cuando se estaba rumorando que ellos habían hecho una oferta Y que se decía que si el equipo mejoraba su oferta Mejoraba lo que ellos habían ofrecido Yo iba a firmar con ellos Pero al final Tú sabes que uno como pelotero también uno tiene que pensar en su familia En lo que puede ser mejor para su familia en el futuro No solamente ahora mismo en el presente Y creo que para mí tomar esa decisión de firmar Aunque sea por un año con los Dodgers Creo que para mí, para mi carrera y para mi familia Me convenía más firmar por un año con los Dodgers Que dos años con Boston No, y además fíjese la cosa Para que usted vea Usted pensó en ganar O sea, no siempre o no todo es el dinero Para mí no Para mí no Yo el dinero Sí es bueno, es necesario ¿Me entiendes? Y yo quiero No solamente pensar en mí Porque el asunto de la agencia libre Tú también tienes que pensar en lo que vienen atrás Si tú haces un mal contrato Entonces tú le dañas el futuro A los que vienen detrás de mí Pero pienso que esa fue la mejor decisión Que yo pude haber tomado En lo que era mi agencia libre Y nada, seguir para adelante Y sacarle el mejor provecho que yo pueda A este año Claro Que es algo que la gente a veces no entiende Por ejemplo, de pelotero como Soto Que ha esperado tanto No, que rechazó tanto aquella vez Pero no es que rechazó tanto Es que en ese momento ese contrato Era algo que quizás no era lo mejor para él Conociendo el negocio Porque hay que conocer el negocio Exacto Con lo que yo veo Ustedes son estudiaditas con Rafa Que es su agente Para comprender el negocio Claro, claro Yo aparte de todo lo que le ponga a la pelota Y todas esas cosas Todo el trabajo También veo los contratos que han hecho ya Los colegas anteriores De diferentes equipos También Soy bien realista Yo le dije a Rafa Que es mi abogado Y él me lo dijo a mí también Porque yo siempre le digo Sea honesto conmigo Dime lo que es Dime la verdad No importa que sea mala Que sea buena No importa Dímelo Y estuvimos hablando Y dentro de esas conversaciones Pasó que la agencia libre Estaba media difícil La mayoría de los equipos Lo decían claramente Que no iban a invertir dinero Que yo me pasaba ya del valor Que ellos estaban pensando en invertir Para este año Y que ellos no podían ni siquiera Empezar a tener una conversación con nosotros Para ver si llegábamos a un acuerdo Que definitivamente ellos no iban a poder Ni ofrecerme Ni el interés de firmar Oscar cuando hay Un dinero diferido Que es lo primero que le llega a la mente Al pelotero O que es lo que debe saber El público De ese dinero diferido Que te asegura Que te garantiza Que tranquilidad te da Esa fue otra cosa Mucha gente se lo encontró raro Eso que Porque yo tomé 8 8,5 8 8 millones y medio Diferido Entonces eso Aparte de que Ayuda el pelotero También ayuda al equipo Porque es un dinero Que ellos no tienen que ponerlo En la nómina de este año En mi caso Quizá no iba a ayudar mucho El equipo Pero Ellos tienen la flexibilidad De Esos 8 millones y medio Que faltan Por pagarme Quizá ponérselo Alguito más A otro pelotero Y conseguir Y mejorar el equipo Que no Puede hacer mucha diferencia Como el contrato De Otani Pero A mi como pelotero Me ayuda Porque Me salva dinero De los impuestos Y también Así yo tengo En unos cuantos años Un dinero que me entra Aunque ya no esté jugando Tengo Ese dinero Que me está entrando Por los próximos Diez años Empezando en el 2030 Tiene Tiene un ahorro directo Ahí Usted jugando Exacto Exacto Tiene su Tiene su beneficio Y tiene su contra También Obviamente Tú no No agarra Todo el dinero Que te toca En ese año Solamente Una parte Y la otra Tiene que esperar En la ocasión mía Son seis años Que tengo que esperar Tiene que esperar Eso es Pero definitivamente Que usted quiere ganar Yo primero que todo Quiero ganar Claro Claro Yo quiero sentir Llegar a una serie De campeonatos A un campeonato De la liga Y esperemos en Dios Que este año Sea un año De mucha bendición Que sea bueno Para el equipo Y podamos Aunque sea llegar A la serie mundial ¿Cómo llegó este Oscar Al entrenamiento En términos de Yo sé que usted Es un trabajador incansable Pero Que la gente Lo vuelve a escuchar O quien no lo sepa Si se entere Que tanto trabajó Las condiciones Que llegó La mentalidad De este Oscar ¿Cómo entiende este Oscar Que en los Dodgers Podemos ver El pelotero Que sabemos Que le da para los bloques Que le da para la pared Que pongan 30 honrones? Me fajé este año Descansé lo suficiente Porque el año pasado Fue una temporada larga Jugué casi todos los juegos Me tomé mi tiempo De descanso Pero en la preparación Creo que me preparé bien Me siento súper bien Ahora mismo Pero tú sabes Que uno nunca llega Al spin trainer Al 100% Listo para jugar Sabes que es Es un proceso Donde Tú tienes que empezar A correr la base Tienes que empezar A soltar tu brazo largo A enfrentar A los mismos pitchers Del equipo tuyo En los Live VP Que se llaman así Y es un proceso De unas dos semanas Para completar Lo que es la preparación Para empezar los juegos Eso ¿Qué le pasó a este Oscar En la pasada temporada? ¿Quién entiende Que en esta No se da No se da obstáculo? O algo De lo que él quiere Cuidarse O que él no quiere Que se repita Bueno En realidad Para mí Te voy a decir Fue una experiencia Buena O del clásico Fue una experiencia Excelente Se vivió Unos momentos Buenísimos Aunque perdimos Pero Pienso No poniendo excusas Porque Ya el año pasado Pasó Yo no No me gusta poner excusas Cuando las cosas No salen bien Pero pienso Que me afectó Un poquito Porque el tiempo Que duré En lo que fue Los días de entrenamiento Más los días Que empezó El clásico mundial Básicamente Yo cogí Como siete turnos Cogí los cuatro Del primer día Y después No que siete Cinco Nada más Cinco turnos En total Yo cogí En ese Lazo De días Desde que empezaron Los entrenamientos Hasta Que se terminó Hasta que nos eliminaron Y tú sabes Aunque sean pocos días O muchos Siempre te atrasa Fueron ¿Cuántas semanas Duramos ahí Desde que empezó El entrenamiento Vamos a ponerle Vamos a ponerle Dos semanas Dos semanas Máximo tres Son tres semanas Donde yo me la pasé Simplemente bateando práctica Y coge Cinco turnos O sea Para la preparación De un pelotero Que va a parar Una temporada Tú necesitas Coger muchos turnos En eso En ese trayecto De tiempo Que pasó En casi tres semanas Si Vamos a decir Yo me hubiese quedado Aquí En Arizona Pues no hubiese Cogido cinco turnos Hubiese cogido Más turnos Entonces Lo que es el tiempo La preparación Y todo eso Hubiese estado mejor Para principios De la temporada Lamentablemente Yo quería vivir Esa experiencia Pensé que iba a tener Más oportunidades En lo que fue En los juegos Del clásico Solamente Empecé un juego Que fue el primero Y después de ahí No vi más acción En lo que En lo que restó Por el Por el clásico Mundial Llegué a En Arizona Quise acelerar todo Tú sabes que La pelota Hay que tomarse Su tiempo Cuando tú quieres Acelerar unas cosas Se te complica un poco Porque son muchas cosas Que tienes que ir trabajando Paso a paso Pero Pienso que eso Fue lo que me atrasó Y a tener Ese mal inicio De la temporada El año pasado Con todo y todo 26 honrones Y 93 de Molcada O sea A pesar A pesar de Sí, sí Gracias a Dios Al final De la primera mitad Pude Ajustar mi swing Ajustar mi tiempo Y todo eso Y pude Arreglar más o menos La temporada Y hablando de eso O sea Ya hoy ¿Cuántos turnos te cogió hoy? Hoy cogí tres Pero Hoy nomás cogí tres Ayer cogí Dos El día anterior Cogí dos más O sea Todos los días He ido bateando Y todas esas cosas O sea Todos estos días Después que empezaron Que los pitchers Empezaron a tirarle A los bateadores Yo no he dejado De batearle A los pitchers Que esa es la diferencia Cuando Tú estás En días consistentes Un día tras día Enfrentándote A los pitchers Y ahí entonces Tú tienes los videos Tienes como ajustar Tu swing Tienes como ajustar Tu El tiempo Para darle La pelota Y todas esas cosas Sí Y además Que los juegos Que ustedes están Ahora El valor que tienen Es ustedes prepararse En el clásico Hay que ganar obligado Exacto Es un tema Con la época Exacto Es otra cosa El clásico Tú tenías que llegar Era a resolver Sí o sí No había que Que dije No Que yo lo cojo Para el tercer juego No Eso era del primer día Hasta que Se acabara el clásico O ganara O perdiera Sí Así Teoscar Si lo invitan Al clásico Vuelve Algunos ajustes Jugar invernal ¿Cómo lo harías Si te vuelven a invitar? ¿Cómo lo harías? Bueno Lo primero que tienen que Decirme Lo que en realidad Voy a hacer Es lo primero Porque En este que pasó Me dijeron una cosa Hicieron otra Eso fue lo No me gusta entrar Mucho en detalles Porque no quiero Que vaya a crear Conflictos Ni nada de eso Ni que la gente Empiece a hablar Que esto Que aquello No me gusta eso Pero Quiero que Es como Que me digan las cosas Antes que pasen Para yo estar preparado Y así no No perder mi tiempo ¿Me entiendes? No Pues pienso que Perdí el tiempo Que lo necesitaba Para la temporada Te sacrifican cosas Eso es una realidad Pero claro que sí Que a mí me gustaría Jugar en el clásico Obviamente Esas son Esas son experiencias Que no se adquieren En ningún otro lado Y que no se olvidan Tampoco Pero quizás jugaría invierno Digo yo Puede ser Puede ser Sí que me preparo Un poquito antes Y así llegar Redia A lo que son Los juegos Del clásico Para el 2026 ¿Verdad? No me equivoco No 26 ¿Estaba en tres años? Sí ¿Qué por cierto? Oscar siempre ha dicho Que le gustaría Volver a jugar con los toros ¿Lo ha dicho? Claro que sí Claro que sí ¿Usted se siente ya De los toros? ¿O usted todavía Tiene su equipo De cuando muchacho? No Yo era liceíta Cuando Antes de empezar A jugar pelota En mi casa Son todos liceíta Pero Cuando salí En el draft De los toros En el 2013 Ya después de ahí Se me fue perdiendo El amor Como para el fanatismo Exacto Ya yo soy De los toros 100% Oye Ya ha habido Un buen trato Tengo entendido Allá Como organización Sí Eso ahí En realidad No tengo quejas Del trato Que me han Que me han ofrecido Esa gente Ellos saben Que yo lo quiero mucho Ah que bueno Que bueno Que eso es Hablando de querer mucho Ya Teocard ha estado En varios conjuntos Sabemos la historia De superación Que fue para él La firma Llegar a Grandes Ligas En los pocos Que tienen los Dodgers Que decir De los Dodgers Como organización Todo lo que Lo poco que ha podido palpar Hasta ahora Tocard Hernández Es un poquito Diferente Sabe Aquí todo el mundo De lo poco Que yo he tratado Al grupo Aquí nadie se preocupa Por los números Nadie se preocupa Por decir Que yo me quiero ir De 4-4 Yo quiero dar Tantos honrones Yo quiero hacer Aquí todo el mundo Habla De al final De la temporada Estar levantando El trofeo De campeón De ganar Aquí solamente Tú te mueves Para la cocina Tú te mueves Para la ducha Tú te mueves Para el vestíbulo Para el training room Para el gimnasio Para todos los lados Y todo lo que se habla Es prepararse Para ganar La mayor cantidad De juegos Y al final Ganar la serie mundial Eso es un ambiente Que cuando todo el mundo Está en la misma página Eso se contagia Cuando todo el mundo Tú lo ves contento Tú no ves a nadie Que está por allá Como la mala red Tratando de Nada más pensar en él Ok Y es algo bien diferente Incluso Max Monzi Lo dijo en una entrevista Que los dueños Se enfocan mucho En peloteros Que quieran ir a ganar En peloteros Que quieran ir a ayudar Al equipo que ya está A ganar el campeonato Que es la meta De todos los equipos Que es ganar Pero pienso que los dueños Lo hacen un poquito diferente Y por eso han tenido Tanto éxito En lo que ha sido Año tras año En llegar a los play-offs Esa es la filosofía Es ganar Es levantar trofeo en octubre Sí, esta gente Ellos no se enfocan En que yo como pelotero Tengo que estar ready Para poner buenos números Pero no Yo como pelotero Tengo que estar ready Para ayudar al equipo A ganar Esa es la filosofía De ellos Ok ¿Qué tal Lo poco que se ha conversado Con el dirigente Con el dirigente Del conjunto? ¿Cómo va esa relación? Bien 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 Gracias a Dios Me tienen mucho respeto Que es una cosa Que le agradezco mucho A ellos como organización Y a Roberts También como dirigente Los coches también Ellos se toman su tiempo Para explicarte las cosas Para cualquier cosa Que tú necesites Y en realidad Ellos no tienen tiempo Para trabajar contigo Si tú quieres trabajar Hasta ahora mismo Que yo llame a los hearing coaches Y les diga Mira yo quiero hacer Un trabajo extra Ellos se ponen A la disponibilidad Y podemos ir Al Keisha Batear Ahí no hay No hay hora Para trabajar Exacto Exacto Porque Como ya te dije La meta de ellos Es prepararte Para que tú Ayudes Al equipo a ganar No importa Cómo tú lo hagas Para ellos Lo importante Es que tú estés listo Para ayudar Al equipo a ganar El dirigente Dijo que usted Podría jugar Un poquito Refil Un poquito Refil O sea Eso está Eso está preparado Porque no hay temas Como eso O que lo pongan A resolver Sí Sí Yo trato De estar listo Para Como ya te dije Si me ponen En el refil En el refil O en el centerfile En cualquiera de las posiciones Que me pongan Mi trabajo Está listo Para Hacer el trabajo Bien Y poder ayudar Al equipo Donde quiera Que me pongan Sin importar En el puesto De line up Sin importar En el refil En el refil Designado En la banca Como sea Yo siempre estoy dispuesto A hacer mi trabajo Que es lo primordial Porque soy Pienso que Antes de todo Soy profesional Y me gusta Que las cosas Salgan bien Porque creo que Así es que se gana El respeto A cada quien Ahí llegó Que está el mate Que va a ser rival Suyo con Arizona Si ese es de los míos Dice hay que darle Hay que darle Hay que darle Este año Este año Va a ser un año bueno Va a ser un año bueno O sea Muchas expectativas Con el equipo De los Dodgers Pero también Arizona San Diego Y ellos tienen Un equipo bueno Pero Al final El que juega Mejor Es que va a levantar La cola Claro El año pasado Yo me río Con Keter Yo le digo El mío Y yo por error Le puse Ron Ron 21 Y eran 22 Y él me puso Dice Mío No me es fácil No me quites No me quites Es verdad Es verdad Hay que contarlo bien Porque De verdad Son difíciles de darlo En especial Aquí en la Grandes Ligas Y le preguntaba Mío Son 23 Pero no es broma No es broma Hablando de broma Yo Yo vi unos videos viejos Y yo veo Como que Estaban Amigos Se han tratado Anteriormente Los vi juntos En un par de ocasiones Había una amistad Había un trato ¿Cómo viene eso? Mira yo No sé En realidad Yo no sé Cómo explicártelo Pero desde que Él estaba en Anaheim Era como La química De él y yo Aunque estuviéramos Contrarios Siempre Él vivía Saludándome Las pocas veces Que nos juntábamos Así que podíamos Hablar unos cuantos segundos Él siempre me preguntaba ¿Cómo estoy? ¿Qué esto? Y relajábamos mucho Y ahora Que se dio la oportunidad De estar aquí Siempre vivimos Tratando No hablando Teniendo conversación Yo preguntándole cosas Que me diga Que en japonés Él viene donde a mí Y me dice Mira así se dice esto Así se dice lo otro En español Y tú sabes Hemos creado Hemos creado Hemos creado una química Bien buena Hasta ahora Tiene varios Pero cuando usted Le hablaba Ander en inglés Que él hablaba Sí Sí Yo le preguntaba Cosita que yo sabía Que él la podía entender bien Para como ya te dije A mí me gusta Crear muchas amistades No solamente con él Yo soy así Con todo el mundo Y pienso que Por mi forma de ser Que le caigo bien A todo el mundo Y todo el mundo Puede hacer esa química Buena conmigo Porque yo Yo sé de la gente Del pelotero Que a mí me gusta Yo no veo El otro equipo Como un enemigo Yo solamente El contrario Que estamos jugando En contra Pero al final del día Sin importar Lo que pase En el terreno de juego Yo no tengo Nada en contra De ningún pelotero No, no Eso Usted es un caballero Sin duda alguna Pero él habla mucho inglés O habla poco Teocard Él entiende mucho Él entiende mucho Y habla Tú sabes No fluido Pero Él trata de decirlo En inglés Él tiene mucho Conocimiento Que bien Que me decía Ariel Fría Ayer y hoy Él me decía Como usted le dice En el chino Un chino Enseñando el japonés Habla español Así es Todavía no he tenido Esa conversación Con él Pero un día Vento le voy a decir Mira Tú sabías que a mí Me dicen el chino A ver qué me dice A ver qué le dice A ver qué le dice ¿Y cómo va el español Cuántas favoritas Se sabe Él Él se sabe Unas cuantas Se sabe Unas cuantas Y él era muy padre Exacto Y Carlos TV Igual que yo Carlos TV Siempre está riéndose Haciendo checha Haciendo checha Y diciendo cosas Y riéndose Donde quiera que está A lo que usted ve Ese es de los míos Es de los míos Un amigo mío Qué bueno Pero él se sabe Una cuantas palabritas Hoy me preguntó Cómo se dice Guapo Cuando es más de una persona O sea bonito Ok Si él me dijo Se dice guapo O guapos Y yo le dije No Cuando es más de una persona Se dice guapos Exacto Pero ese guapo De Hanson ¿Verdad? Sí De bonito De bonito Bien presentado Que yo entiendo Hoy le pregunté Yo a su traductor Le pregunté Cómo se dice feo En japonés En japonés Entonces se lo dije Y se explotó de la risa Cuando se lo dije Pero ya se me olvidó Ya se me olvidó Cómo se dice Anda Mañana le pregunto otra vez ¿Qué usted ha aprendido En japonés entonces? Ya se me olvidó Yo deseo decir buenos días Se dice Ay Ya se me olvidó Esa vaina Pero yo Cada vez que lo veo a él Me acuerdo Ahí le sale Sí Ahí le sale Ahí le sale Pero no es tan fácil Es un idioma medio Medio complicado Si el inglés Si el inglés es difícil El japonés Que es medio Medio complicado Uno se ha quedado En Sayona Ara Y en Arigato En eso Que uno se ha quedado Eso se lo sabe Todo el mundo Exacto Eso hay Ok Pero usted le está enseñando Tani En español Claro O le ha dado su código No 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 Todavía no hemos llegado ahí Pero va Pero va Pero en la temporada Si yo lo pongo Más tigres Yo lo pongo Yo lo pongo a decir Que es lo que es Exactamente Ah no No Mire Estamos bromeando aquí Pero después vamos a hablar El hombre va a salir diciendo Que es lo que es Lo voy a poner a decir Que es lo que es Yo soy guau guau Tú verás Tú verás Te voy a poner un video De ti Tiene que subir Tiene que subir A él le graban todo Ese hombre Tiene que ir con una cámara Para ir para abajo Sí Ay Dios mío Ok Él Él Tratándolo de cerca Él es así O sea Tan A pesar de De lo tan grande Que él es Él es tan chévere Así Sí 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 Bueno A pesar A conmigo Conmigo Él es así Tiene No te puedo decir Si es una confianza Diferente a los demás Pero Conmigo Sí Él siempre Vive relajando Sí Pero Observándolo De lejos Él es así Y bromea Tranquilo En su esquina Porque Hay Hay caballos Que están Tant 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 Crecidos O sea No todos son sencillos A eso que me refiero Fue lo que Te dije al principio Aquí todo el mundo Aquí no tienes Que ver Que tú seas Munkivek Que tú seas Freeman Que aquí todo el mundo Siempre vive Haciendo relajo Con el otro Ririéndose aquí Ririéndose allá Entonces No hay nadie En su mundo No No Aquí no hay nadie Que diga No Yo soy fulano De tal Y yo te voy Por encima tuyo No Aquí todo el mundo Sí Lo que me sorprendió A mí De esta organización Fue ver A ellos tres Porque se podía decir Que son los tres De más Que tienen más nivel Y lo han demostrado Y lo han demostrado Por muchísimos años Que son Otani Freeman Y Munkivek Esas tres personas Tú la tratas Y si tú no sabes Quienes son Tú dices que son Un pelotero Regular Del equipo Que no es Un pelotero Una superestrella Que ya han ganado MVP Y han ganado Todo eso Ok Ya entiendo Entonces eso Eso se respira En el aire Tienen una cultura Bien buena aquí Que verdad La gente Puede ver a Otani Así Pero Otani Es un atleta ¿Verdad? Es un atleto No No Yo te digo a ti Que yo Yo siempre Tuve esa Como esa intriga Por dentro De que hacía Otani Para prepararse Pero el tipo Trabaja El tipo No se para De trabajar ¿Verdad? Si Si el tipo Desde que llega Al estadio Tú lo ves Que él está haciendo algo Tú en ningún momento Ve a Otani sentado En ningún momento Siempre está bateando Está corriendo Está en el gimnasio Algo está haciendo Nunca está sentado Me imagino Uno de los primeros Que llega Si Si Ya A las 6 Antes de las 7 De la mañana Ya está en el play Sudado 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 A la gente Que anote eso Que la gente Que los caballos Son caballos Por suerte O porque se sacaron Nadie llega Donde esa gente Han llegado Por obra y gracia Bueno ¿Usted a las 6 Está de camino Para el estadio? Si Yo me levanto Todos los días A las 6 de la mañana Antes de las 6 y media Ya yo estoy en el estadio Pero me queda bien cerca Para que usted Tenga una idea Si tiene un juego Si 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 Llegué aquí A la casa Eran las 3 Pico de la tarde Casi las 7 De aquí Casi las 7 De allá Para que Para que tengan una idea Mi hermano Ya en la parte final Y agradeciéndole su tiempo Que decir De Vlad Y Junior Que ha conversado Con él Ustedes son compadres Son muy amigos Son muy cercanos Vimos hablar Y trabajando En 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 Estados Unidos Creo que en Tampa La mayor parte De la temporada muerta Pero Que decide su compadre Que ha hablado con él Que se puede esperar De él Desde su óptica Pienso que lo más importante Fue que él reconoció Que el año pasado No Él Él no tenía su mente Al 100% Lo que tenía que hacer Para seguir mejorando Obviamente El 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 año pasado Cuando me cambian También me afectó a mí Porque eso no No es un secreto Para nadie Que ya yo tenía Era como No mi círculo Pero ya tenía un ambiente De confianza Y todo eso Ya conocía la división Conocía a todo el mundo En lo que era La división esta De la liga americana Cuando me cambian Ahí ya todo cambió Ya nosotros No entrenábamos juntos Porque entrenábamos juntos Y Íbamos al complejo Juntos A batear A practicar Y a todas esas cosas Ya ahí teníamos que Separarnos un poquito Entonces Esa distancia No Nos alejó un poquito No que nos alejó Que no hablábamos Porque siempre nos manteníamos Hablando por el teléfono Pero yo lo mismo En el día a día Pero ya no es lo mismo Ya yo no puedo Ya yo no puedo Quizá decirle algo Que él está haciendo O O él Decime algo a mí Que él está viendo En mi swing En las cosas de la práctica El Tú sentarte 15 20 30 30 Minutos Hablar de pelota Hablar de los turnos Hablar de los pitch Hablar de todo eso Ya Esa Esas conversaciones Ya no existían Porque Cada quien tenía Que irse por su lado Hacer su preparación Horario distinto Él en el este Él en el oeste Exactamente A veces Cuando Nosotros salíamos De la práctica A las tres y pico De la tarde Que eran las seis Y algo de aquí De allá De la hora del este Yo le tiraba A veces lo llamaba A veces estaba él Preparándose para el juego Y esas cosas Para Sabe Para mantener Tratar de mantenernos cerca Aunque estuviéramos lejos Pero él este año Es lo que te dije Él reconoció Lo que Le faltó El año anterior Y este año Lo buscó Y ahí está el resultado Ya vemos Un Vladimir Guerrero Diferente Con el ánimo diferente El físico diferente La forma de pensar diferente Y Esas son las cositas Que a veces Hacen la diferencia En tu tener Una temporada Buenísima A una temporada regular Porque Todo el mundo dice No Que Vladimir Estuvo una temporada Mala Pero Pero Una temporada mala En grandes ligas Bateando dos setenta y pico Con veintiséis honrones Y Casi cien carreras remolcadas Es una temporada mala Cualquiera lo quisiera Esa es una temporada De cualquier tipo Que tiene diez años En grandes ligas Haciéndolo Con consistencia Tú haces eso Todos los años Y tú vas a tener trabajo Si eres joven Vas a tener trabajo Por mucho tiempo Eso es verdad Él Perdón Eliezer González Mi compañero de trabajo Él dijo No lo pongan Tan mal Como lo quieren poner O sea El año que él tuvo No lo pongan Más peor de la cuenta Él lo dijo Y eso es lo que Lamentablemente Muchos fanáticos No entienden Sí está bien Él tuvo una temporada Del sueño En el dos mil veintiuno Pero también Vino en el dos mil veintidós Y tuvo otra temporada Buenísima No como la del veintiuno Pero fue una temporada Buenísima Que el año pasado Bajo un poquito más Pero como quiera Sigue siendo una temporada Buena Claro que la veintiséis Remolca no veinticuatro Tiene comida En grandes ligas Es verdad Claro Y batió más de dos setenta ¿Quién no desearía Tener esos números Al final de año Por diez años seguido? Cualquiera lo desearía eso Tú estás hablando Que si tú haces eso Por diez años seguido Tú vas a dar Trescientos y pico de jorrones Así es Vas a remolcar Milipito Mil seiscientos Mil quinientas carreras Que mucha gente Que ahora mismo Quizás puedan entrar O sea donde la fama La tienen Entonces Cuando tú me dices a mí Que tuve una temporada mala Que fue un fracaso Que fue esto Que fue aquello Entonces tú me quieres Dejar dicho Que tú no sabes Lo que tú estás hablando Quizás no confundimos En que él puede dar más Exacto Ahí creo que hay Una pequeña confusión Donde Está que él Puede dar más Porque él lo ha demostrado ya Él puede dar más de ahí Pero Hay que ver Todas las cosas Desde su punto A veces Hay una molestia Que no te deja Hacer El swing al cien por ciento Quizás no te deja Una molestia De un pie De una rodilla Nadie sabe Lo que él estaba pasando En ese momento Y madurar Madurar No es de hoy para mañana Tampoco Y cuando digo madurar Yo lo digo Perdóneme Yo lo digo en el hecho De que Es aprender a lidiar Con muchas cosas Y la presión De producir Porque no es fácil Pues Toronto No era un equipo Para estar en el sótano No Toronto era un equipo Para competir Y lo demostró Otra vez llegó A los playoffs Lamentablemente Que no pasaron Nuevamente de Huaycal Pero llegaron A los playoffs Otra vez Ya tienen De los últimos Dos mil veinte Dos mil veintidós Y dos mil veintitrés El único año Que falló Con el Dos mil veintidós Dos mil veintiuno Sí Dos mil veintiuno Fue el único año Que se falló Pero ese año Que se falló Fue por medio juego Llegaron peleando Al final Exacto Pero no fue No fue cuestión De nosotros Nosotros Cuando yo estaba Ya en ese año Nosotros ganamos Casi noventa juegos O noventa y uno Creo que fue Noventa y uno Noventa y dos Y nos quedamos fuera Entonces También Las cosas son como son Tienes que darle crédito A los otros equipos De acuerdo De acuerdo Pero Esas son las cositas Que a veces Las personas de afuera No le entienden Y quizás por eso Uno tiene que quedarse Tranquilo Y sentirse conforme Con el año Como tú Exacto Pero viéndolo trabajando Y como estuvo Oscar cree que Vladi puede tener Un año De eso De élite Élite Claro que sí Claro que sí Claro que sí Y pienso que Ya él Maduró un poquito más Su mente Ya está viendo Todo De otro punto Y creo que El empeño Que él le puso A su preparación Para este año Creo que lo va a llevar A tener otra temporada No te puedo decir De que va a ser mejor Que la que estuvo En el 2021 O Pero va a tener Una temporada buena Si Si logra mantener Su salud Y Dios lo ayuda A mantener su salud Pienso que Vladimir Lo verá nuevamente Teniendo una temporada Monstruosa Como la tuvo En el 2021 De Dios Julio Rodríguez Que fue un compañero La pasada temporada ¿Qué decide ese muchacho? Ese es un muchacho Él es un Un Hombre viejo Con poca edad Demasiado inteligente Fajador Como no hay nadie Pero Tú sabes Hay muchas cositas Que todavía Tiene que mejorar Como todo pelotero Tú puedes tener 10, 15, 20 años En Grandes Ligas Y todavía hay cosas Que tú tienes que mejorar Si quieres ser mejor Y Él No Se pone límite Él tuvo una temporada Buenísima el año pasado Empezó malísimo Y Y aún así Al cabo Otra vez Metió en la pelea Por el MVP Empezó Pero Te lo puedo decir yo Ese tipo Nunca se Nunca se Se rindió En lo que tenía Que hacer En llegar Play Trabajar Seguir Seguir Y él lo decía siempre Yo voy a salir de esto Vamos a salir de esto Y me decía Niño Vamos a trabajar Vamos a salir de esto Nosotros tenemos que encargar De llevar al equipo A los playoffs Vamos Vamos Que nosotros Si nosotros No bateamos No vamos a poder llegar A ningún lado Y Y él se fajó Se fajó Yo también me fajé Porque empezamos malísimo Luego Él logró Mantener la consistencia Un poquito más Más Tiempo que yo Por eso tuvo mejores números Al final Que la temporada Que yo tuve O sea Que él A pesar de lo mal Que comenzó Ayer aquí Iba a trabajar Con más gusto El otro día Sí Y él Y él veía Porque es como te digo Julio es demasiado inteligente Él Él quiere siempre estar arriba Él no Él no te va a decir A ti No que ese tipo Dice que es mejor No 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 Ese tipo no es mejor que yo Yo me voy para allá Él va a tener que fajarse conmigo No es que yo le voy a regalar las cosas Y pienso que eso fue lo que lo llevó A hacer ese cambio Tan Tan grande En lo que fue la temporada Y poder meterse En la historia Porque ahí su historia Sí Pero Es un tipo que tú lo ves Y Y te da emoción Velo jugar Velo competir Un tipo que compite Hasta durmiendo Creo yo Que está compitiendo De ese muchacho Es verdad Así es Sí Sí El tipo El tipo no Él no se rinde Y cuando está en el terreno de juego Él La única cosa que él ve Es Hacer Para ganar Eso sí tiene él El El Sin importar a quién uno se vaya a enfrentar Porque En esa división Tú sabes que todo el mundo da favorito O a Texas O a Houston Exacto Nadie nunca dio favorito a Seattle Y es como te digo Lamentablemente Nos quedamos cortos Por un solo juego Eso es así Pero esa es la pelota Las dos series que importaban Nosotros no jugamos la pelota que teníamos que jugar Son dos equipos buenísimos Y Texas lo dio a demostrar Llegó a la serie mundial Y la ganó Y Lamentablemente Nos eliminaron El 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 día anterior A que a base la serie regular Después del gran empuje Que le han hecho Después de toda la La baja que tuvimos Porque el equipo tuvo mucha baja Pudimos mantenernos ahí Cogimos una rechita buena Nos pegamos Ahí nos mantuvimos Pero Al final no se logró Lo que Lo que se quería La realidad Está bien Mi hermano Genaro Le mandó un saludo Allá en el de Houston A mi gusta de Houston Ah ese de lo mío Ese de lo mío Ese de lo mío Sí Ese de lo bueno Y su gente de Maimón Que no se pierden La La entrevista y demás No Es La gente mía de Maimón Yo no tengo ni Ni cómo Expresar lo que Ellos saben que yo Todo el tiempo Lo llevo aquí Todo el tiempo Claro Y donde quiera que Te voy Me pregunto No señor Yo soy de Maimón Ah sí Ese de mi pueblo Ese de mi gente Y de ahí que yo soy Usted nació Con tú y más nada Nací Y al otro día Me llevan para la capital Porque nací Con un problemita Ahí en el corazón Pero gracias a Dios Eso fue mínimo Y de la capital A Maimón Y más nunca Está bien Está bien Mi hermano Gracias por su tiempo Bendiciones Y éxitos Y yo espero Que volvamos a hablar Y yo espero Que este año Sus metas Personales Como de equipo Se logren Gracias Con salud Que el resto llegue Confiamos en Dios Que así va a ser Y estamos aquí Trabajando Tirando para adelante Hasta que el cuerpo aguante Como dice Y que usted siga siendo Uno de los grandes caballeros Que tenemos en el benguelvo Que usted lo dese Yo voy a tratar Yo voy a tratar Y siempre le pido a Dios Que me dé Ese Ese empuje Para seguir tratando De ser mejor Y poder ayudar A los demás también Así mismo es Usted tiene los pies en la tierra Usted siempre está claro de eso Lo mismo la pelota Lo mismo hermano Usted vivió Usted tuvo muchísima experiencia Que lo han hecho entender La vida de otra manera Sí A veces Las cosas materiales No lo es todo Son necesarias Pero no es en realidad Lo que importa Está bien Hermano Un abrazo Bendiciones Y seguimos en contacto Igual Bendiciones para usted Y todos los que nos están viendo Y nos están escuchando Amén Gracias por su tiempo Señor Lo escucharon Con Oscar Hernández De los Dodgers De los Dodgers De Los Ángeles En Arizona Ya Cerca del complejo entrenamiento De los Dodgers Donde dijo que está Habló de Su firma Que Boston Estaba interesado en él Pero al final Con todo y todos Los Dodgers Era mejor opción Eso ahí Habló de De lo que él quiere O lo que él tiene Cómo se está preparando Habló de los Dodgers La cultura Habló de Shohei Otani Y lo va a poner A que diga Que es lo que En un próximo video Dijo él En la checha Que ellos tienen Cada día Y han tratado Pues Anteriormente Eso y más Habló de Vladi De su compadre Y del súper talento Que es Julio Rodríguez Yo creo que Ese Alan Vázquez Que está ahí Sí, Alan Vázquez Es el mío Personal Así que mi gente No nos podemos quejar Esto va para el canal De YouTube Vayan a ver La entrevista Con Ovalle El análisis de Vladi El de El mejor polotero De Puerto Rico La entrevista Con Jainer Díaz De Houston Ese muchacho Va de unos palos Este año con los astros Vayan allá Para que lo conozcan Y digan Lo primero que yo supe De Jainer Díaz Lo aprendí ahí En esa entrevista Con Jansen Pujols Así que Adiós las gracias Y a ustedes Por su tiempo El cariño Y el apoyo Que nos dan Puro contenido Para todos ustedes En todo el sentido De la palabra Así que Ya ustedes saben Saludos a toda mi gente Que estuvo aquí Con nosotros Proconectado Nos vemos En una próxima ocasión Miriam Un honor Gracias mi dama Que usted pase Por aquí Como siempre Así que se le quiere Mucho Bendiciones Y ya ustedes saben Nos vemos en una próxima ocasión Wait a un beck Pellas Bye 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 bye